El 20 de noviembre nos jugamos mucho, muchos de los que estéis aquí lo sabéis porque os ha tocado vivir en otra época en la que en España no teníamos reconocido ningún tipo de derecho, ningún tipo de prestación, no teníamos una educación pública y gratuita, no teníamos una sanidad pública. Conocéis lo que nos puede esperar. Otros, los más jóvenes, quizás los que hemos nacido o hemos crecido con la democracia, con la Constitución, no sepamos todavía valorar el distante de las consecuencias que puede tener en estos momentos un gobierno de derecha en nuestro país. Son muchos los que todavía no se han dado cuenta de estas circunstancias. Solo así se explican los resultados de las encuestas publicadas por diferentes medios de comunicación. Hay muchos que todavía no se han dado cuenta y que solamente son posibles dos modelos diferentes y, por suerte, muy diferentes. Uno es el del PSOE, el de Rubalcaba, que va a conseguir que salgamos todas a la vez, sin que nadie se quede por el camino. Y sin que se menoscabe ni uno solo de los derechos que hemos conseguido en estos 30 años de democracia y siempre de la mano de un gobierno socialista. Y el segundo, el del PP, el modelo del sálvese quien pueda. Nos quedan pocos días, pocos días para explicar, para que se entienda nuestro mensaje. No estamos vencidos y vamos a pelear, como lo hemos hecho siempre, por los españoles y por los extremeños. Por aquellos a los que no podemos dejar en la moneta. Por aquellos que no importan al PP. Por los pensionistas. Por los dependientes. Por los que no podemos pagar un colegio privado para nuestros hijos. Por aquellos que tenemos que recurrir a la sanidad pública cuando enfermamos. El otro día, en un acto de esto, nos comentaban que una sesión de radioterapia de tratamiento contra el cáncer costaba entre 7 y 9.000 euros. ¿Qué familia de clase media, qué familia de los que estamos aquí nos podríamos permitir afrontar un tratamiento si no hubiera una sanidad pública y de calidad sostenida por las instituciones? Nadie. Por eso vamos a seguir peleando. Por los españoles y por los extremeños que no podrían costearse un tratamiento de este tipo. Y vamos a pelear por los desempleados. Para que nadie se atreva a cuestionar las prestaciones por desempleo, como hizo, por ejemplo, María Dolores de Cospedal hace unos días. Y como avaló Mariano Rajoy en el debate de televisión, cuando no se atrevió a dar respuesta a las preguntas que le lanzaba Alfredo Pérez Rubalcá. Yo tengo 37 años y nunca, nunca me hubiera imaginado que yo tendría que pelear por las mismas cosas que pelearon hace más de 30 años socialistas como Felipe González o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Tenemos la derecha más retrógrada de toda la Unión Europea. Una derecha insolidaria. La solidaridad, la cohesión social y el estado del bienestar están en las siglas del PSOE. Están en los momentos malos y en los momentos buenos. Con mucha más fuerza y marcados en negrita sobre todo en los momentos malos. Vamos a pelear y vamos a trabajar duramente. Y vamos a hablar y vamos a explicar y vamos a conseguir que el 20 de noviembre no se den ni un solo paso atrás en el estado que hemos conseguido, en el estado del bienestar que tenemos y que gozamos hoy en día. Y vamos a pelear y vamos a trabajar después para superar, para seguir combatiendo esta crisis como hemos venido haciendo desde que la padecemos, con responsabilidad. Mariano Rajoy se ha aliado con la crisis. No ha movido ni un solo dedo para luchar contra esta situación. Su receta, además de hacer las cosas como Dios manda, es recortar. Recortar en derechos, en prestaciones, en educación, en sanidad. Y esto llega un momento que no es recortar. Es simple y llanamente ahogar. Hacer una educación de segunda para los que no podemos pagar una educación de primera. No queremos, no lo podemos consentir. No queremos a trabajadores sin derechos. No queremos a mujeres en casa. No queremos discriminación por razón de la sexualidad que cada uno quiera elegir. Y todo esto es lo que nos jugamos. Hay que ser austero, sí, pero quizás no tanto. No por lo menos a costa de los derechos de toda una sociedad. Hay una serie de líneas rojas que no se pueden traspasar. No nos quieren contar lo que tienen pensado hacer. Han redactado un programa electoral lo suficientemente impreciso y ambiguo para que no nos enteremos del proyecto de la sociedad que quieren tener de cara al siglo XXI. Pero hay muchas comunidades autónomas en las que están gobernando. Y hay muchas muestras que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de depositar nuestra papeleta el próximo 20 de noviembre. Comunidades en Madrid, en las que están recortando el presupuesto destinado a la educación pública, mientras que incrementan en un 32% el presupuesto de la educación privada. O comunidades como Valencia o Murcia, en las que han cerrado ya más de 200 camas de hospitales. O comunidades como Cataluña, que con el apoyo del PP, porque han aprobado los presupuestos, se permiten cerrar hospitales días enteros. Hacen puente los hospitales en días enteros. En Castilla-La Mancha, con la señora Cospedal, ya están empezando a cuestionar la existencia de los consultorios de los pueblos más chiquititos. Y todo esto es lo que nos jugamos. O aquí en Extremadura. Aquí en Extremadura han llegado al gobierno y han echado el freno de mano a la región. Estamos parados. Están desde la irresponsabilidad más absoluta, porque ni siquiera cumplen lo que ellos aprobaron en el Estatuto de Autonomía, que se aprobó el año pasado. No contamos con unos presupuestos de cara al año que viene. Lo que provoca incertidumbre en los jóvenes emprendedores, en los empresarios. Además de esa irresponsabilidad, les trae al fresco. O sea, se están dedicando a gobernar, como decía ayer nuestro secretario general, con anécdotas. No puede ser que el gobierno, mientras que nuestra comunidad autónoma se desangra con 132.000 parados, no aporte ni una sola solución y se dedique con la decisión que tomó en el último Consejo de Gobierno. Ya no nos llamamos Juntas de Extremadura, nos llamamos de Gobierno de Extremadura porque hay que borrar todo lo que recuerde al Partido Socialista, pero les va a costar porque 28 años de progreso de esta región es muy difícil borrarlo con un cambio de nombre única y exclusivamente. La medida que han adoptado es cerrar dos despachos, uno en Cafre y otro en Badagón. Así no se resuelven los problemas de los 132.000 parados que tenemos en nuestra comunidad. Han abandonado a los desempleados, siempre y cuando no sean familiares suyos, y faltan a la palabra constantemente y a su compromiso con los ciudadanos. Por ejemplo, el alcalde de aquí de Trujillo, que quiero repetirlo otra vez, ha faltado y falta el compromiso que adquirió con los ciudadanos de Trujillo el día de su investidura como alcalde. Deciden mientras, pampinas y chorradas, y pierden el tiempo con decisiones absurdas, como decía, sin pararse a resolver los problemas que de verdad le preocupan a los extremeños de bien. Todo ello con sentido y apoyado por Izquierda Unida. Estos que vienen a darnos lecciones de lo que debe ser la izquierda, que permiten el gobierno de la derecha en nuestra región. Está Extremadura parada y lo peor es que el día 20 tengan un aliado político en Madrid, porque en lugar de estar parada lo que van a hacer va a ser meter la marcha atrás y retrotraernos 30, 40 años en la historia de nuestra región. Y esto es lo que no queremos. No lo queremos para España y es lo que podemos evitar el 20 de noviembre. Podemos evitar una España como Grecia, como Italia y como Portugal. Por todo esto tenemos que ir a votar el 20 de noviembre y por todo esto tenemos que votar a la única opción política que es capaz de pararle los pies a la derecha y a los recortes en este país. Por todo esto yo les pido el voto para Alfredo Pérez Ubalcaba, para el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.